3 meses de la vez ¿Con qué estabas? Me quedé haciendo horas extras ¿Horas extras? ¿Y por qué tenés valor de alcohol? Porque, este... Uno de mis compañeros se golpeó y lo curamos con alcohol estílico ¿Vos en serio esperás que yo me criara eso? Jamás te mentiría, mi amor, y lo sabés Uy, pero es de madera este placo No te creo, estoy segura que te volviste a ver con esa perra Uy, mi amor, no llores Eso quedó en el pasado ¿Ah, sí? ¿Y por qué hueles a perfume de mujer? Nada que ver Porque, este... Sí, por eso ¿Por qué cosa? Desodorante ambiente ¿Cómo desodorante ambiente? Que me olvidé de comprar desodorante ambiente No Pará, ¿cómo era? Malísima esta obra Viste, ni se acuerdan de lo que tienen que decir encima Sí Bueno, pero le puede pasar a cualquiera más Boluda, ¿me estás jodiendo? Acabo de ver al director levantándole un cartel con lo que tiene que decir Che, ¿se pueden callar, loco? Perdoná, pero sos malísimo, boludo ¿Qué dijiste, pelotudo? Pará, boludo Ellos cabrán entrada para añadirme Quedate tranquila que vos también sos sin onda para actuar, eh ¿Qué te pasa, pelotudo? ¡Esto es absurdo! ¿Cómo puede ser que nunca terminemos la obra y siempre pasa lo mismo? Y bueno, ¿qué querés que haga? Si la gente se pone a hablar y nunca puedo terminar Pero por supuesto que se ponen a hablar, pequeño mocoso ¡Si nunca te sabes la letra! Y bueno, yo te dije, pegamos los carteles cerca para que la gente no lo pueda ver Idiota, ¿quién te crees que eres tú, Marlon Brando, para hacer eso? ¿Y tú? A ver si ayudas un poco más al inútil de tu compañero No puede ser que siempre tenga que mostrarles con carteles lo que tienen que decir Pero no es mi culpa que no se estudie la letra Oh, por supuesto que no, señorita perfecta Acepto que tú te sabes todos los diálogos Me hui, oh hui hui A ver si aprendes a llegar una, escucha bien Una hora antes de empezar la obra Y si los primeros 10 minutos están solos en la obra Increíble, increíble ¡Esto es inconcebible! Esta ciudad está llena de gente egoísta y poco profesional ¡Yo me largo! Pará, pará, Francesito Y a nosotros quiero beber la plata de las entradas, salame La usaje, pa' acá comprarme un pancho y una coca ¡Pfff! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¿No van a terminar la obra? ¿No viste que se fue al director? Aparte yo no me sé la letra A ver si nos entendemos, flaco Acá cada uno paga 200 mangos para verte Así que te pido, por favor, que te subas al escenario y termines la obra de porquería esta Porque si no, le voy a meter un boleo a cada uno ¿Terminar la obra así el director? Sí, dale Bueno, pero ¿los podemos ayudar entre los tres? ¿Qué escenas le faltan? Vos, justo vos, dirigirnos a nosotros No, contate vos, pero... Estás actuando vos, querido Así que no creo que sea muy difícil de terminarla Se sube... ¡Ya! Al escenario ¡Ahora! ¡Dale! Bien, acá dice que vos te arrodillas y le robás a ella que te perdone Y vos, Helena, de brazos cruzados Te resistís a no llorar Pero finalmente lo terminás haciendo ¿Y? Actúen Bueno... ¿Y entonces? ¿Nunca dijeron acción? ¡Uh, flaco, sos un soberano pelotudo! Bueno, chicos, le dije que actúen, vamos, dale Sí, pero nosotros no hacemos nada hasta que no nos digan acción ¿Por qué? A ver... El director nos torturó además no poder con eso Una vez fuera adelantado le tiró como una lapicera Sí... Mirá, acá me dejó la marca Bueno, chicos, basta, vamos, actúen, acción Mi amor, te pido culpas por todo, no me dejes Pero, nene, parecés el hermano de Estebanés Ponele un poquito más de onda Es mi primo hermano, ¿algún problema? Con razón Bueno, eh, escúchame Ponele un poquito más de onda, se que me la crea, ¿sí? Llora un poquito más, ¿dale? Mi amor, te pido disculpas por todo No me dejes Exagerá más en sacar a Elena Más todavía, ¿no te creo? Dale, hermana, exagerá más, dale, no te creo, dale Dale, llora más 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 Dale, carajo, llora más ¡Llorá más! Pará, boluda, ¿qué querés? ¿Que me cae encima? Bueno, disculpá, no pensé que eras tan susceptible ¿Y qué sigue ahora, entonces? Ven acá, vos Acá dice que ella lo perdona y que le da un beso Nunca llegamos a esa parte Ay, ¿por qué? Porque en esa parte de la historia la gente ya se iba de la sala Che, ¿a alguien le podés ir al pelotudo este que se calle? Bajá un cambio Amor, vaya atrás Bueno, pero quiero proponer algo bueno A ver Cuando él la abraza, ella le pega un rodillazo en el pecho y lo tira Después, saca un arma, lo apunta y le pega en el pecho, ¿entendré? Está bueno, eh, me gusta Sí Está adivina la idea, mi amor Pero, ¿de dónde vamos a sacar un arma esta hora? Es re fácil, yo tengo una ¡No! ¡No! ¡No es con tus cosas! Vérense un poco, si vos no tiene bala de verdad esta, miren ¡No! Esperen, esperen un segundo ¡Mario! Ahora sí, agarra el arma Está lista ¿Dónde querés irme la meta? Y te la podría meter... ¡Mi amor! Las formas Ok Lo que podrías hacer es hacerle un agujero al pijama y de ahí poderle disparar ¿Estás loco? El pijama de mi abuela, ¿no está? Bueno, entonces, de última Cuando él te abrace, la escondé por detrás para que no se dé cuenta Ok ¿Y si él lo mata y se escapa con la amante? Ah, me encanta el mensaje que querés dar ¿Y que ella lo mate si lo es? Y sí, bueno, hagamos la escena Entonces, vos le pegás un rodillazo y él se caga del suelo y lo matás, ¿ok? Ok Perdóname por todo Sos el amor de mi vida Nunca te engañaría ¡Jamás te perdonaré por haberme enseñado a amar la vida! No te pierdas ni conmigo ¡Shh! ¡Bravo! Muy bueno ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Me encantó! ¡Tú genial! Sí, aparte hicimos valer los 200 mangos de la entrada Tremendo Me encantó Divino Sí, la verdad que sí me sorprendieron, ¿no? Sí Muchas gracias Igual, consulta ¿Quién estaba con el temita de las luces? Supuestamente el director, pero se fue Pero claro, si salió y no volvió a entrar Aparte, si hubiera escuchado se hace un montón de ruido a la puerta Sí Claro Un lugar Pero no Gracias por ver el video.